Muy buenas tardes Bienvenidos al Primero C en la Quinta A través de Radio Portales 89.5 FM 84 en amplitud modulada Y a través del mundo en el www.portalesfm.cl Recuerde que este programa también lo puede ver Y escuchar a través de nuestro portal en internet www.epicentrochile.com Y también www.primerocenlaquinta.cl Hoy comienza el festival y junto a mi amiga Paula Aguilar Les damos la bienvenida a este segundo programa De esta temporada, novena temporada del Primero C en la Quinta Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes mi querido José Muy contenta nuevamente Ya empieza el revoloteo Ya empiezan las maripositas en el estómago Ya todos están listos Está todo preparado para empezar el festival de viña de este año Y esperamos que sea un éxito como siempre José Luis Un festival que ya comenzó con polémicas Las polémicas fotografías publicadas por Rocío Marengo En el Twitter Donde supuestamente se da a conocer lo que es el libreto del festival Donde se le entregaría incluso una gaviota a Jenny Cavallo Evidentemente es un libreto Simplemente el que ella ha mostrado en sus redes sociales Ha generado ahí un poco de molestia por parte de la producción Dicen que es la revancha contra Televisión Tras su despido de esa casa televisiva Pero bueno, sin polémicas este festival no es el festival Hay otra polémica también Ya que, ¿tú te acuerdas del vestido que usó aquel calderón para la gala José Luis? Que era blanco como con flores negras Pero con unas botas largas, fucsia Fue muy, muy, muy mal criticado Y se cuenta que la raca Argandoña fue Donde el diseñador hizo que le abriera la puerta Y se lo tiró en la cara El mismo contó Ella se levantó los lentes Lo electrificó con sus ojos claros Le tiró el vestido Y se fue Y otra de las polémicas se suscitó con las reinas del festival Las candidatas a reina Quienes ayer tenían que realizar la presentación Este baile común que hacen Donde se presentan todas las candidatas a reinas Y a reyes del festival Y Pablo Vargas se amurró Se enojó con Betsy Pescó todos los trajes Y se desapareció No contestó el teléfono Y todos quedaron sin poder presentarse como candidatas a reinas Que es una presentación que hace Que programa en este caso El diario La Cuarta Quien es el organizador de este concurso Y que al parecer había sido contactado Pablo Vargas Para que él fuera el coreógrafo De esta presentación Esta performance que iban a realizar ahí En el sector de Avenida Perú Aquí muy cerca de donde nos encontramos actualmente Y había tenido algunas diferencias con Betsy Al parecer por el tema de la coreografía Betsy le decía Bueno, yo también soy bailarina No quiero hacer esto Hagamos esto otro Él dice Ella quería cambiarme toda la rutina Que yo tenía presupuestada Y se enojó Pescó los trajes Y no hizo bailar a nadie Y todos se quedaron con las ganas De ver la performance de los reyes Especialmente la prensa masculina Que espera pero con ansias Ver ese cuerpo perfecto de las chicas bailando Pero no solamente Farándula Es el festival de la canción de Viña del Mar Sino que lo más importante Y lo más relevante Que año a año Nosotros nos hemos enfocado En el primero o en la quinta Es la competencia Tanto internacional como folclórica Son seis los temas en competencia En el género folclórico Y seis en el género internacional Y ya tenemos a nuestro primer invitado En este primero o en la quinta Que viene desde la Ciudad de México Así es Y es el más joven Muy valiente en presentarse En el escenario del Quinta Vergara Le estoy hablando del Buenmoso, amoroso y cariñoso Atle Bienvenido Atle al programa Hola, hola ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Yo muy contento Ya me siento emocionado por todo ¿Y a cuándo te subes al escenario De la Quinta Vergara? Mira, yo me subo el miércoles y viernes A cantar Y qué te digo Ya van varios ensayos Que tenemos en la Quinta Es increíble lo que están montando por allá Y ya perdí el miedo Me preguntabas por los nervios La verdad Yo siento que ahorita En este momento Ya no tengo nervios Cuéntame todo Ayer fue el ensayo general Con vestimenta Con todo Cuéntamelo Claro Bueno, digamos que Ya nos tocó ver el show Con luces Porque fue de noche ¿Sabes? Ahí me tocó antier Y vimos todo Con las luces enteras Las pantallas Todo lo que iba a ver Pues por detrás En mi presentación Las bailarinas Haciendo todo a full Escuchamos todo lo que Tenemos que escuchar ¿Sabes? Indicaciones Porque Todo va a ser corrido Tal cual lo sabemos ¿No? Entonces ¿Qué te digo? Ya estoy muy Indicado de todo lo que tengo que hacer Básicamente Me voy a divertir bastante O sea Es mi meta número uno Ganar Pues ya está Obviamente De más Es una cosa que todos queremos O sea Fuiste elegido De más de 500 canciones O sea Eso ya es un triunfo Exacto Para mí eso ya es ganar Y mis compañeros igual están de acuerdo Que estar aquí es una bendición Que no cualquiera puede obtener Entonces Tenemos que estar agradecidos con eso Una bendición Como dice él Para este cantante mexicano Que les cuento Tiene tan solo 20 años Ha lanzado dos discos El inicio En el año 2015 Y totalidad En el año 2016 Con lo que Vendió 33 mil copias Bajo el sello discográfico De Sony Music También Ha teloneado artistas Como Maluma Y Astin Malón O Mahón El pasado 23 de agosto Sus manos Fueron Plasmadas En la Plaza de las Estrellas En México ¿Estás bien eso? Corríjame por favor Te quiero tanto José Luis Que no te voy a corregir hoy día Hoy Diga lo que diga ¿Ya? Yo le voy a decir que sí Gracias Cuéntanos un poco Estos 20 años Y ya pisando Uno de los escenarios Más importantes de Latinoamérica Como es el Festival de la Canción de Viña del Mar El más importante Para mí ¿No? Yo estoy muy contento La verdad Llevo tres años de carrera Y Han avanzado las cosas más rápido De lo que yo esperaba Eso es lo que me tiene muy contento Que Cosas que Yo obviamente Soy muy positivo Sé que con trabajo Puedes conseguir lo que quieras En esta vida Entonces Viña del Mar Yo dije Algún día voy a estar ahí Pero no sabía Que iba a ser tan pronto Entonces esto Es como algo Que me agarró Muy inesperadamente En la vida Pero Tuve que agarrar Un compromiso Al mismo tiempo Cuando me notificaron ¿Tú vas a hacer Que más representar a México? Dijo Ok No me siento tan preparado Entrar clases de coreografía De canto De todo lo que podía Para estar a full Para no sentir miedo En esta presentación Eso significa que En esta presentación Tú vas a bailar un poco Fíjate que no Las clases ¿Para qué? ¿Sabes qué? Yo interpreto Eso lo van a ver ustedes Esa es la gracia Y respecto a la interpretación Bueno Tú decías ayer Tuvimos la oportunidad De hacer este ensayo general Donde pudieron ver Cómo va a ser Su Digamos Su puesta en escena En el escenario Sí, sí, sí ¿Tú vas en qué ubicación? ¿De los primeros Segundos, terceros De la competencia? Dentro de la competencia Soy el segundo a presentarse Internacional Entonces ahí Lo van a ver ¿Y cómo estuvo El feedback con la orquesta? Porque Me imagino que ya han tenido Otros encuentros Ya con Con la orquesta Con el director Con las indicaciones Y bueno Ayer fue Ya el puntapié inicial Para lo que va a ser La presentación de mañana No, todo el mundo Muy accesible Sí ha habido cosas Que no estamos de acuerdo De repente yo y mi equipo Pero lo comentamos Y ahí es ver Cómo lo arreglamos Para estar a gusto Todos en el equipo Porque Si yo llegara A la presentación Sin dar mis comentarios Como de No sé Me gustaría que esta guitarra Estuviera más baja Y todo Llego incómodo Y eso se refleja En la presentación Entonces Arreglamos todo Con la banda Todo con los bailarines Todo lo que podíamos Para llegar O sea cualquier tipo De aspereza Ya fue limada Ya 100% Si para eso Era el último ensayo Para ya quedar 100% seguro Y que estamos En lo correcto José Luis Déjame contarte Cortito Que este chico Que tú ves Con cara de inocencia Él logró llegar Al profesionalismo Por ser un hombre audaz ¿De qué tipo audacia? No La audacia musical Por favor José Luis Las cosas que me dice este hombre Yo pregunto Cuenta Cuéntale ello Claro Mira yo Ahí te va mi historia Un poquito resumida Porque es muy larga Yo a los 11 años Empecé tocando guitarra Y me encantaba Heavy metal Un género Que no tiene nada que ver Con lo que hago ahorita De la guitarra Pasé a tocar bajo Batería Teclado Violín Y ahí va la audacia A los 15 años Cuando tuve mi primera novia Decidí cantarle Porque ella me dijo Que padre que toques Y todo Pero enamórame con tu voz Y yo pues va Vamos a hacerlo Por las mujeres Somos tonterías De vez en cuando Y locuras ¿No? Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo No me apuntes José Luis Mira Te voy a golpear Ay Dios Agresión Entonces digamos Que decidí cantar En el escenario De esos 15 años Y a partir de esto La gente se enteró Que yo cantaba Ni yo tenía idea Y me empezaron a invitar A más y más eventos A cantar Familiares De la escuela Etcétera Y de repente A los 17 me lancé A componer una canción La grabé en un estudio Y el productor me dijo Te quiero hacer un disco Pues ahí empezó todo ¿Te das cuenta? Pero tengo gracias a las señoritas A mi primera novia Camila Te mandó un beso José ¿Por qué no hacemos una canción Y la llevamos Y cómo sabes Si nos dicen Que somos los pomponelas Los pomponelas Bueno México Como les decía Estará representada por Atlet Quien va a interpretar La canción sola Cuéntanos un poco De la canción Para que luego Vamos a escucharla Claro que sí Sol es una canción Que me cambió El rumbo musical Porque yo antes Hacía puro pop En el primer año Pero este disco pop Igualmente le gustó a la gente Hice mi primera gira nacional Luego hice la primera Internacional en Panamá Colombia y Guatemala Y en Colombia Durante esa gira Conocí a gente Que me cambió El rumbo Te digo Yo hacía mucho pop Pero gente como Los Root Boys Que son los productores De Maluma Y la industria Que son los productores De Nicky Jam Me ayudaron a cambiar Como a Rubano Un poquito Y justamente Con los de la industria En la gente De Nicky Jam Colaboramos para ser sola Este tema Que a diferencia De lo que se dice Muy controversial De que el reggaetón De negra a la mujer Es todo lo contrario Sola trata De empoderar a la mujer Habla de una mujer Que es independiente Que quiere pasarla bien A su manera Sin que nadie Haga que dependa De su felicidad ¿Sabes? Y muchas señoritas Se sienten identificadas Con esta canción Yo creo que por eso Pegó de alguna forma Y aparte porque La rítmica Es muy para bailar Sonaba en antros Suena en bares Suena en muchos lugares Entonces Estoy contento De que hayan elegido Esta canción Que a pesar de que Ya tiene tiempo Que salió Pues siga dando De que hablar Los invito entonces A escuchar Sola Canción Interpretada por Atle Representando A México La vien La vien La vien La vien La vien La vien Esa convencer Te hace tragar Esas palabras Y ya no creen Los falsos amores Y que traten De conquistarla Mucho menos Que le lleven flores Que por ahora No se casa Dice que no quiere Nada Que ella quiere Estar sola Que no le prometan Nada Porque ya no Se ilusiona Dice que no quiere Nada Que ella quiere Estar sola Que no le prometan Nada Porque ya no Se ilusiona Escuchábamos La canción Sola Interpretada por Atle Representando A México En esta competencia Internacional De la 59ª Versión del Festival Internacional De la canción De Viña del Mar ¿Qué te pareció Paula? Qué pegajosa José De la verdad Que ves que la escucho Y yo siento Como que ya la había oído Y esa cuestión De que le gusta Estar sola Y me siento Identificada Identificada A-a 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 Él nos va a cantar Sí ¿Se nos va a cantar? Dale Les cante Ahí va Lo que tiene A-a 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 Por su interpretación A-a A-a Representa México Estamos a través de Radio Portales 89.5 FM 84 en la amplitud modulada y en el www.portalesfm.cl Acompañándonos en el Primeros en la Quinta en directo desde acá, desde Locos por Viña, el café de Avenida Valparaíso, aquí en el pleno corazón de la Ciudad Jardín, acompañándolos día a día con Primeros en la Quinta. Y mostrándoles, sí, a todos los competidores de la competencia, que es a lo que venimos. Efectivamente. ¿A comer? Por todas estas cosas ricas que tenemos acá. Sí, con lo que nos sirven, nos tratan demasiado bien acá en el Locos por Viña. Muchísimas gracias. Está viendo el video, se va a dar cuenta de todas las cosas ricas que nos han puesto acá, que no podemos comer porque no nos podemos desperfilar. Porque se ve muy feo comer en cámara, pero apenas cortemos, ya. No va a haber nada. Oiga, quiero saludar a nuestros amigos que están junto a nosotros, nuestros oficiadores, por supuesto, que hacen posible este programa, Prelimitar Prex, 40 años preparando postulantes a las escuelas militares y policiales. Visítanos en www.postulantescuelas.cl Saludamos también a nuestros amigos de De María Academia, donde usted podrá tomar cursos, toma atención, cursos de estilista, también de colorista y de masoterapia. En poco tiempo puede visitar lo que es De María en su local de calle 12 Norte. Pero, si quiere mayor información, usted puede entrar al www.demariaacademia.com. Ahí puede encontrar los cursos de estilista Unisec de 10 meses, colorimetría en 4 meses y en 2 meses y medio masoterapia. Perfeccionamientos personalizados, 12 Norte 940 B, Viña del Mar, demariaacademia.com, la información que usted necesita. Y también saludamos a nuestros amigos de Alonqueo, Escuela de Lenguaje, en sus dos sucursales, ahí en calle Belloto y también en Quilpue. Son especialistas en el aprendizaje de niños con problemas de lenguaje. Y, por supuesto, usted puede pedir su evaluación gratuita comunicándose a alonqueo.cl, www.alonqueo.cl. Toda la información del Festival de la Canción de Viña del Mar la encuentra en el portal www.epicentrochile.com, el portal informativo de la quinta región con notas, comentarios y opiniones sobre el certamen Viña Marino. Estaremos noche a noche ahí con el especial de epicentrochile.com. Saludamos también a nuestros amigos de Banco Estado con la promoción del 20% de descuentos en listas escolares en librería nacional. Con su tarjeta Banco Estado usted puede obtener este descuento de tan solo 20%, ya sea con su cuenta RUD, su cuenta de débito o su tarjeta de crédito. Con todas esas opciones en librería nacional usted obtiene un 20% de descuento. Y aprovecha la portabilidad que te entrega Claro con el 2x en tan solo 14.990 con equipo propio. En Claro, chile.cl puede encontrar la información que necesita porque con Claro es posible. Paula Aguilar. ¿Puede hablar ya o ya sea no le dio un calambre en la lengua? No, no, todo bien, todo bien, me alegra. Bueno, seguimos aquí con Atle sacándole el jugo y queriendo saber un poco más de él. Yo me imagino tú sales de los jeans y las chicas gritan. ¿Qué impresión te da eso? Porque a ti ya la gente te conoce. Es bien padre. O sea, Chile es un lugar al que le tengo mucho cariño. El segundo lugar en el que más me escuchan globalmente. Entonces imagínate, pues sí he conocido muchos fans que me conocían antes de Viña. Hay fans que me están conociendo ahorita igualmente. De repente que nos siguen cuando salimos a comer a mi papá y yo por la calle. Y a mí me encanta que me acosen, ¿qué te digo? Escuchen chicas, les gusta ser acosado. Me gusta que me acosen, que me pidan fotos, que me estén persiguiendo. Se me hace muy lindo, digo. Yo no tengo por qué negarme una fotografía si somos un equipo. Yo me debo totalmente a mis fans, ¿sabes? Entonces es como me gusta pensar a mí. Se siente bonito, que la gente me apoye. Es verdad, aunque a veces ese acoso ya se transforma en una situación en que no puedes vivir tu vida del día. Ojalá que este acoso que vives tú ahora se mantenga, pero en un límite tolerable. Sí, ya me ha pasado, pero digamos aquí estoy muy a gusto. Son dos presentaciones, este día miércoles y el día viernes, si no me equivoco. Si Dios quiere, el sábado. Si Dios quiere, el sábado. Sí, pero miércoles y viernes ahí me van a ver cantando en la Quinta Vergara. ¿Cómo has visto el nivel de las otras canciones en competencia de tus compañeros, de otros cinco? O sea, yo siento que todos estamos en un concurso muy reñido. La verdad, todos son muy talentosos. Ya he conocido un par antes de siquiera estar como dentro de esto de Viña del Mar. Ubicaba a Farina, a los Domino Saints, los admiraba. Y he conocido gente increíble igualmente dentro de esta competencia, tanto como Mirela, Gavigar, etcétera, ¿sabes? O sea, todos somos bastante Jorge igualmente. Somos muy talentosos. Y yo confío en que venimos a pasarla bien, porque asegurar una victoria a cada quien no puede asegurársela. Ya veremos quién gana, pero venimos a pasarla bien. Perfecto. Después del Festival de Viña, ¿qué es lo que viene para Atle? Bueno, pues ahorita, desde enero, saqué mi siguiente sencillo, que se llama Piensa en ella, parte del disco que va a sacar este año. Y le está yendo muy padre ahí en México. En menos de una semana estuvo el número 4 a nivel nacional. El video ya llegó al medio millón en menos de dos semanas, creo. Le está yendo muy padre, entonces estoy muy contento. Y yo creo que esa promoción es la que sigue. Porque estando acá, pues no he podido darle como continuación, pero regresando a México, estaré con Piensa en ella, dándole a Full en promoción por todos lados. Y preparando, pues, más canciones y la gira. O sea, gente nuestra, mírenlo, remírenlo, admírenlo, porque ya prontito será inalcanzable. ¿Redes sociales? Mi red es una arroba atlgarza, se escribe atlgarza con z, todo junto para Twitter, Instagram, Facebook, es diagonal atlgarzaoficial. Y por último, en plataformas digitales me encuentran como atl, chequen el último sencillo, Piensa en ella, y apoyen mucho a este mexicano para venir al mar. Ahí está entonces la invitación para acompañar y escuchar la música de este intérprete mexicano que está junto a nosotros hoy en el Primero Cien La Quinta. Queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en este programa. Esperamos tenerte, por supuesto, los próximos días en la medida que también vaya avanzando la competencia. Por supuesto que sí. Porque como te decía yo cuando te conocí, este programa se dedica solamente a ustedes. La idea es que ustedes han conocido, que la gente conozca las canciones que participan y así puedan corearla. Está increíble. Creo que es muy bueno para nosotros. Necesitamos atención. Lo decía Miguel Bosé ayer en su conferencia de prensa, luego de que fue recibido, lo vamos a escuchar más adelante en su propia voz. ¿Qué decía? La importancia que ha sido para él el Festival de la Canción de Viña del Mar cuando vino, cuando era un lolito, un chico que incluso... Un joven, joven, joven. Un joven, joven, que incluso decía sentía el olor del eucaliptus, de esa mística que tenía La Quinta Vergara, de las antorchas prendidas con el papel de diario, que la gente las encendía. Y el temor que existía también de que en ese tiempo el monstruo se comía a una persona diaria, a un artista diario. Era así. Y él se subió con ese temor también de poder enfrentarlo. Tiene una mística muy especial Viña del Mar. Hay ejemplos, hay casos donde artistas se han consagrado después de estas presentaciones. Hay algunos que han obtenido segundos lugares y al final de cuentas han sido mucho más potentes, como el caso de Shakira, que también vino muy joven. Sí, sí, con pelo negro. Con pelo negro, representando a Colón. También especial. Y bueno, hoy día vemos lo que es Shakira. Así que la mejor de las suertes, tienes una larga carrera, digo, y una amplia trayectoria para los próximos años, evidentemente, y qué bueno que estés acá iniciando también en Viña del Mar. Pues muchísimas gracias, yo estoy muy contento, me siento, te digo, bendecido y con, wow, o sea, una gran oportunidad. Entonces, les aseguro que la voy a pasar muy bien, que voy a dar lo mejor de mí para representar a mi país y nada, gracias por conocerme y gracias por el espacio a todos ustedes. Muchas gracias, Atle. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y al regreso tendremos más invitados acá en el primero de la quinta en directo desde Locos por Viña, en la Ciudad Jardín. ¡Uh! ¡Hasta la próxima!